Jacob, en este sueño que tiene, nos enseña que en la vida de oración debemos ser perseverantes, debemos luchar. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Y así también tenemos que ser, repito, en nuestra vida espiritual, en nuestros ejercicios de vida cotidiana, en las normas de piedad, debemos luchar. La vida de los santos, en cierta medida, fue también una lucha. Y Jacob obtiene lo que buscaba, precisamente. A veces, cuando viene la dificultad, nosotros nos damos por vencido fácilmente. Jacob nos enseña, no te soltaré hasta que me bendigas a ser insistente. Y esto no va en contra de las palabras del Señor Jesús, que dijo que, antes de que ustedes pidan algo, el Padre del Cielo ya lo sabe. Pero la perseverancia es muy importante. La constancia, la fidelidad. Y ciertamente, que en la vida espiritual, es así, repito, hay días que uno viene más contento a la misa, ustedes lo experimentan, se levantan, hoy voy alegre, y otros días, usted tiene que hacer un esfuerzo. Si no, no viene la Eucaristía, o no voy, etc. Y tenemos que pedirle a Dios esa gracia. Y fue lo que vivió San Benito, justamente. La lucha contra el mal, directamente. San Benito vio que la vida monástica, los monjes habían perdido el sentido de la vida, de la vida religiosa. Entonces, comenzó a reformar la vida monástica, escribiendo la regla de San Benito. Y, según cuenta, no estoy seguro de esta historia, de ahí viene que San Benito luchó directamente contra el mal que le quisieron envenenar en una copa de vino. Y cuando Benito iba a tomar la copa, se rompió. Los mismos monjes querían, pues, porque era un hombre exigente, duro. Incluso en la regla de San Benito dice que el monje que no hacía caso había que darle con un palo. Eran las maneras en ese tiempo, siglo, en los primeros siglos. Pero él también se enfrentó directamente, podemos decir, contra el mal. Y es lo que nos dice el Evangelio. El Señor Jesús expulsa al demonio, a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. El Señor lo expulsa, pasa sacando el espíritu del mal de nuestra vida también. Por eso creo yo que lo más importante es que le pidamos a Dios sabiduría para conocer los engaños del mal espíritu. Hermanos, hoy el demonio no se nos presentará, o el mal espíritu, de manera directa. Se nos presenta con engaños. Y si no estamos preparados, nos va envolviendo cosas que parecen buenas, terminan mal. Pedirle al Señor que nos ayude a conocer los engaños por la intercesión de San Benito y ayuda para guardarnos de ellos. Amén. Amén.